A estas alturas todo el mundo conoce la canción que representará a España en Eurovisión. La fiebre que el chiquichiqui ha desatado es tan grande que hasta las más altas autoridades no han podido resistirse a su baile. Mira Pablo, aprende. Y el chiquichiqui se baila así. Uno, el bricking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el maquillazo. Cuatro, el robocop. Pero si esto no es nada, tendrías que ver a los dos, al robot y al papa bailando la lambada.